Calú estaba diagnosticada con artrosis, este año se fue degenerando poco a poco, el ánimo también por el piso, no quería comer, ya no quería ni siquiera casi salir porque como que le costaba caminar, se notaba que le dolía. Lo que hizo Clean Bed realmente fue mejorarle la calidad de vida, el ánimo lo tiene, mejor dicho, súper bien, cosa que no la veía hacer es que está corriendo, mucho no la veía correr, come súper bien, está comiendo impresionante la verdad, realmente estoy muy 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 contento con lo que es Clean Bed, no sé cómo agradecerles porque la calidad de vida de Calú mejoró increíblemente, de verdad.